Uy, ¿seguí hasta la cagada? ¡Pierdo el control! ¡Ahhh, todo explotado! Buenos días, tardes y noches y bienvenidos a un capítulo random, así es, esto es el conocido ya Diablo 3 y ¿por qué se preguntarán por qué estoy jugando? es porque como ustedes ya saben se viene la expansión de Diablo 3 y yo me dieron unas ganas gigantes de jugar esto entonces dije un hueón, tengo que jugar es como, salió la expansión hoy hace tiempo que no juego Diablo y la voy a dar, sí no se detendrán ante nada para conquistar ese torreón y al mundo con él excelente me di cuenta que me estoy pegando el pedazo de la... debe ser por Dog Show es hora de andar pensando en formatear bueno bueno, yo ahora estoy jugando con la... la... ponche suma no, la... ¿qué va a pasó con...? la... arcana? la arcanista arcanista arcanista, ahí está buena y... nunca había jugado con el mago en Diablo 3 y me di cuenta que es bonito es super power aparte que como igual tenía ítems que te dan harta inteligencia entonces como digo todo bien es como muy... y todo y explota y... y cosas pasan así que vamos a hacer unas... a ver... voy a ver si puedo cambiar algo Shunkilox no, al final no ha pasado nada no ha pasado nada y bueno eso entonces me dieron unas ganas gigantes de jugar este juego porque igual es... raquetas on questions igual... los juegos como... modo dios que tu... disparais un rato y matais como mil locos son bastante entretenidos y desestresantes porque... ahora llegó la hora de desestresarse weón pero si no antes mandar los primeros saludos me voy a matar estos bichos me pongo a mandar saludos al tiro el primer saludo va para Máximo Andrés que me pidió un saludo para... en el video de Starcraft 2 subí tres videos seguidos en el primero dije que iba a mandar saludos a los que dejaran en los comentarios y no pude en los siguientes porque los había grabado el mismo día ¿me entienden? shiii ajá bueno subí de nivel bueno subí de nivel entonces como... había subido de nivel me distraje no entonces como había grabado esos días ese mismo día entonces como que de repente vi había un saludo y dije ptala weón y de hecho lo dejé programado para la semana porque tuve una semana de mierda lo vamos a decir así mira dice Ese granizo desata una tormenta de granizo que daña y ralentiza a los enemigos alcanzados Vamos a probarla para ver que tal Y tenemos nuevas cosas Arma mágica Esta wea nunca la... Ya no me acuerdo, los ataques tienen más probabilidad de generar los enemigos cercanos No tengo idea de que esto sea, pero vamos a probarla Ah no, si esta armadura está buena Vamos a cambiar esto Puta la wea El familiar lo vamos a cambiar por arma mágica Y tenemos un pasivo nuevo Que es esto, ilusionista Cada vez que pierdes más del 15% de tu vida En un solo impacto, la recuperación de tus habilidades El pregismo, burbuja temporal y teletransportación se saca Bacán Pero hasta ahora no estoy jugando Como por así decirlo, no me cuesta Cuando me empiece a costar Voy a poner habilidades que son como Para salvarte el pellejo Bueno y como decía Como seguía en esto Un saludo a Máximo Andrés Que él pidió un video en StarCross 2 Y de haber estado esperando el saludo Así que se lo mando Muchas gracias por seguir los gameplays Y ver el canal Y obviamente si es que lo compartió Más gracias estoy yo Recuerden que cualquier cuestión pueden ubicarme en la página de Facebook Arcano 67 Recuerden esa cuestión Porque de repente Me llegan Algunas sugerencias Algunos juegos Y hace rato que estaban Estaban flujitos Cuando estaba subiendo el juego Como ya de terror Me mandaban caleta Pero ahora están rotos Bueno Bueno es que Esta semana No han tenido Tiempo de ni una A ver Ya se supone que con Con el arma Como encantada Daño aumentado 5-1 Bueno realmente Daño aumentado ¿No? Estoy disparando una weá Y Se hizo Y creo que aumentó el daño Estoy con unos ítems Que Lo que pasa es que Ustedes ya saben Que tengo unos monos Que igual No tengo un mono al máximo Procuro disparar No tengo idea No tengo idea De lo que estoy diciendo Tengo monos No tengo el nivel máximo Pero tengo uno al 57 Creo que el nivel máximo Es el 60 Y Como ya Ya he estado jugando De hecho tengo un monje Como el 40 y algo No se Bueno Ya igual Tenía ítems guardados Para Porque a mi me encanta Hacerme monos nuevos Probar todos los monos De los juegos Y Yo no he probado Ni el bárbaro Ni el mago El resto Creo que lo he probado Ah no Y el cazador de monos Tampoco Jugaba un poquito nuevo Entonces Me dieron ganas De probarlo Me instalé No me han liado los 3 Y no he puesto Así que Si es que Bueno Si es que quieren jugar Voy a dejar el hashtag O lo que quieran Y Obviamente Podemos jugar juntos Yo voy a estar jugando esto Yo creo que Hasta que me aburra Y La idea Es que También quiero ver Los poderes De estos monos Así que Oh pero Como Bueno Está muy Flight Esta weá Como la hechicera Es muy Ranger Bueno Igual es Flanito Lo que queráis Pero es como Llega y explota Y Todos mueren Y Ah Bueno Está pegando Mucho La electricidad Con la Que esa weá Un weá muerto Bueno Y vamos a dar Otro saludo Obviamente Al Chase Y al Enly Al Chase Y al Enly Que siempre Están ahí Apoyando Creo que Siempre hablamos Con Chase Bueno De vez en cuando Cuando tenemos tiempo Que esta dentro De los muros Y tiene Un apetito Porás Bueno No pero esta Ahí lia Viste Ah por igual Y que estoy Enfocado Estoy disperso Estoy disperso Oye aunque De verdad Que es muy OP Esta mina La que vos Está muy bacano Que sicario Sicario De las pelotas Más feo Tu sicario Lo matan Como en dos tiempos Esta weá La matan En dos tiempos Mira Antes Me costaba Caleta matar A esos monos Bueno Esto es cuando Es normal Como pueden ver Ahí está Ni el 26 Mi mona La empecé ayer Creo Ah y Como decía Un saludo Para el Chase En Enly Que siempre Estamos en contacto Hablamos por Escape Y un puento Rente jugamos LOL Bueno hay que jugar LOL Hay que juntarnos A jugar LOL No he grabado LOL Hace tiempo Y me están pidiendo Harta persona LOL Y yo también Quiero jugar LOL Hace tiempo Que no juego LOL Así que Juntémonos un día A jugar LOL Por ese domingo No sé Hay que planificar Hoy un salón A Chapi También que ve El canal Y Wow 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 Y también queríamos planificar Algo para jugar Pero el problema Es que Tiempo Mierda Yo estoy cerrando El semestre Y he tenido que andar Haciendo un trabajo Subiendo Pase Base De datos Hoy Fue un suplicio Lo parí En ese ramo Y lo pase Y ahora Bueno Soy un hombre No De hecho estoy grabando Todo esto para descargar Toda la versión de mierda De la semana A todo esto estoy estudiando Diseño Diseño Ultimedia Entonces tengo que ver con Todo el tema De edición De video Fotografía Diseño Web Diseño Gráfico Todas las Weah Tengo que hacerlas yo A ver Ah si No se ve mucho En el canal Porque me ve una paja Hacerme weah Hola Y el Fordan El Alonso El que hace los videos De los De los dibujos Somos compañeros No siempre Hacemos weahs loca De hecho ayer Se quedó hasta la hora El Un saludo Alonso Y para su canal Y que haga videos Cochino Hoy otro saludo A Jun Shumon Jun Shumon Que la otra vez Comentó un video De Starcraft Si no me equivoco Y Weah Un saludo para el Y gracias Realmente A todas las personas Porque weah Cumplimos 400 Suscriptores Y digo cumplimos Porque como Ustedes saben Claro Yo hago los videos Pero ustedes son los que los ven Y los que le dan me gusta Y todas esas cosas Entonces es como un trabajo De a dos Y weah Realmente muchas gracias Porque yo Empecé Subir videos No Empecé a subir videos Y como que a espumir un poco De ahí por acá Empecé a aprender Nuevas cosas A como trabajar Con buenas calidades A grabar Y todas esas cosas Y así yo tengo un trabajo Y una aventura Bastante divertida Y entretenida Y 400 suscriptores No se cumplen todos los días Aunque obviamente No me estoy comparando Con los hueones Monstruosos Como Bardo y Zoe Y todos esos hueones Algunos locos Españoles Un saludo para España Y para México Hueón Que son un gran porcentaje Es como un 33% De las reproducciones De este canal Por favor Un gran saludo para ellos Yo soy de Chile Y me ven gente de España Y de México Y de Argentina también Perú anda un poco flojo Digo el tiro Pero hueón Pero hueón España y México Se han portado un 7% Y Argentina Yo quiero ir a Argentina Hueón Yo quiero ir A estudiar Argentina Un posgrado Pero ahí Tengo que ver Pero quiero irme allá Me han dicho Que hay un lugar Muy bonito Y que hay mucha cultura Acá Lo que me carga de Chile Es el tema El trabajar con la cultura Y no estamos hablando De cultura Así Material Hablo de todo tipo O sea Cultura Música Diseño Arte De todo aspecto También Trabajo con pueblo originario Es como muy decadente Acá en Chile No es decadente Sino que está mal Planificado Y mal trabajado Y yo sé esto Porque estudié Antropología Unos años Así que Les puedo hablar De esto Con Con Perfecto ¿Cómo puedo decirlo? ¡Sí! ¡Pues hueón! Esa es la hueón Ya Vamos a Shunkarle Vamos a eso ¿Ve? ¿Ve? A ver si me está Bueno Estoy apretando Habilidades de mierda Y ahí está Yo estoy avanzando Nomás Estoy hablando Yo estoy como Como que No estoy jugando Estoy como Hablando Y Apretando botones No sé nada No entiendo nada Bueno Hay un mono culiao Que es flotón No me cacho Uy Bueno De verdad Esto se van a sido Muy estresante Pero Todo genial Todo genial Estoy sacando Todos los ramos Eso es bueno Ya Sigamos con los saludos Bueno Después de Red Kaiser No sé si lo pronuncio bien Yo soy como Las pelotas En pronunciar Nix Red Kreiser Que también dejó Comentarios En los videos Y Obviamente un saludo Para él Y Gracias por seguir El canal Por ver los videos Bueno Por favor Si es que Si es que Vean esto Digan Cual Género De juegos Les gusta Por ejemplo Terror Acción No sé No hay romance Creo Pero Un ejemplo Si Aventura Estrategia Lo que quieran Pongan Género Que les gusta Y Dentro de los que yo he jugado Los gameplay Cual es el que más les ha gustado Voy a decir Con Alan Wake No se preocupen Y Chase Me dijo Bueno Porfa Sigue con Esta hueá Del Deimer Kreis Lo voy a decir Lo voy a decir Pero bueno Realmente Necesito un poco de tiempo Ahora Este fin de semana Estoy más relajado Porque ya me quedan Dos ramos Y que entre comillas Son como más livianos En comparación De otros Porque Realmente He estado muy distorsado Y a veces Debo darme un dibujo Así que lo disfruto Aunque no me creas Darko Un saludo para ti Si es que estás viendo esto De un profesor De nosotros Que también ve el canal Yo realmente Me entretengo En tu clase De verdad Dibujando Y haciendo cositas Cochina Si yo a todos Le digo cositas Cochina Así que no se Bueno Los que ya en el canal Están acostumbrados A ver Ahí llegué Con jefe Pero antes Vamos a dar un saludo A Vicente Maturana Que desde el comienzo El hombre nos ve Ese Es Un Buen Y gran Seguidor Del canal Bueno Y ahora Vamos a matar Esto en tu nombre Vicente Maturana Así que si nos matan Es porque Eres un mal sponsor No No va a ser Mierda El monocleo Este Este tira Unos gases Y no unos buenos Peos Oye También vamos a ir Con Scrabble Con Scrabble Naut Suscribe Naut Como se pronuncia La mierda Con el tío Vibe Varios Ya me han preguntado ¿Y dónde Vídeos del tío Vibe? Que andan tirando Babos Cochino Que tiras Si me tiraron Por Si me tiraron De verdad Vamos a morir Así como Bueno No Yo creo que matamos Estoy jugando Con el Felipe Ayer Matamos a 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 No Puta No Se El El Weón Del Del Desierto Lo matamos A Weón Segundos Segundos De hecho Sacamos Un logro Porque no Subimos Ningún Daño Fue Como que Yo estaba Todo el Rato Así Invoqué La Hydra Y Está Así Y No Se me Acaba La Energía Weón Y El Otro Pegaba 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 Y Weón Ganamos Así Puta Se me Fue El Texto Ya Me Tienen Una Weón En La Guata Ay Que Bonito Ya Entonces Fue Muy Loco Regreso A la Ciudad Torre Embalador Listo Pero Antes De Regresar Un Saludo A José Queer Mart Que El Dejó Si Estoy Seguro Que Dejó Algo En El Video Star Craft 2 Y Un Gran Saludo Para Usted Y Repito Por Pongan El Género Que Les Gusta El Juego Y Que Gameplay Le Ha Gustado Y Con Eso Yo Soy Feli Uy Tengo Tres Ojero Los Muros No Se Han Vuelto Más Sólidos Nuestro Asalto Permanece Incolum Cállate Cállate Cúleado Weón Oh El Lo Lo Voy a Moder Todos Son Como La Caga Y Lo Destructo Que Te Rompo Los Viros Y Te Paseo Cuando Quiero Ya Vamos Con Libre Ergain Esto No Estaba Antes Esto Es Nuevo Esto No Esto No Estaba Antes Y Esto Lo Apretai Y Desbloqueai Osea Y Eso 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 Mim Uh Que Weón Me Da Más Daño Oh Es Hermoso Vamos Vuelto Que Weón Y Esta Weón Igual Se Bonita Esto Lo Vamos Guardar Esto Lo Vamos Guardar Logro Pasar Una Caravana Con Mercancías Nuevas De Pero Pero Donde Está El Mono Este Sáqueme La Gema Señor Muchas Gracias Ponga La Gema Acá Y Vamos A Poner Esto Acá Oh Que Bonito Weón Que Bonito Ahora Tengo Los Atacantes Melee Reciben Dos De Volte Matar Me Me Da Más Experiencia Estos Bonitos Hermosos Y Esta Se La Podemos Dar A Un Loco Pero Vamos A De De En El Cofre Recuerden Si Ustedes Tienen Diablo 3 Podríamos Jugar Yo Encantado Weón Encantado A Ver Listo Listo Ah Se me Olvida De Lo Ma Encontré Esta Weón Si 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 No Se No Se No Se Ya Oye He estado Bueno Subí unos Videos Loquillos Ojalá Que lo hayan Visto Son De Unas Taregas Meas Cochina Pero Bueno Ahí Ustedes Ven Caja Vacío Vacío Ah Vamos A El Arcanista Espo Bueno Estoy Probando Mira No Te da Nada Ahora Te da Más Cosas Felonías 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 Bueno Después Un saludo A Christopher Espinosa Que Nos Ve Y Me pide Saludos Por Facebook Bueno Un saludo Para ti Y ojalá Que compartas Este video Con todos Tus amigos Y diga El Arcano Me mandó Un saludo Con esa Mismo Voz Me iré Con el botín O con los pies Por delante A reparar Y creo que no nos sirve nada Acá Bueno en realidad Quizás sí No Prefiero el daño Me da galete Vida Uy Esta hueá Esta buena Pero Mi cinturón Me da experiencia Y con manjar Colum Me da Me da El tenollito Con manjar Colum Y creo que Todas las hueás Pueden tener Ollito Con manjar Colum Bueno Si un anillo Puede tener Más de dos Debe ser Tu vieja Ya Vamos a la armería Ojalá Que ya no Esté la cagá Ojalá Esté la cagá Ah Estaba explotada Que hueá pasó Luego dispara una A Y muere en todo Soy Misty Si nos acaba El tiempo Hay que luchar Contra Asmodan Me abriré camino Por el campo De batalla Y desde el real Cráter de Arreat Donde se oculta Misty No Tenés que decir Staryu Chorro de agua Muy fácil Sí Pero Staryu Te voy a dar Un comando Márchate Staryu Estáis brugando Dame un segundo Espérame Hagamos esto Todo listo Staryu Están matando A Pikachu ¿Me das una mano? No Me ofendes Ay Bovesito Muchas gracias Ya eh Ya A ver Esto es ¿Todo? Todo marcha mejor Ahora Marta Si Marta Mira Bueno Mientras Espera No sé si este tiene un comando Dance No tiene No tiene comando Bueno Bailar No No creo Viste No tiene ni una hueá De comando Te hablo cochino Fome la hueá Así que Nos vemos Creo que ya Boté todo lo que tenía que dar Y nos vemos en otro video Mientras yo voy a seguir jugando Esto que se llama Diablo 3 El hashtag Bueno creo que Ustedes pueden poner Arcano 77 Y creo que Me pueden agregar No sé No estoy muy seguro Pero El que quiere Lo pregunta Si lo mando el tiro Y la huracá Así que nos vemos En otro video Ojalá que no sea random Y ya sea de las Cosas que estoy jugando Waltroke Y weas malas Yo tengo que poner Waltroke Nunca bongo Waltroke Así que Nos vemos Chau Chau Y siempre nos vemos Y nos vemos Y nos vemos Como chuchamos Si no los veo a ustedes Ustedes tampoco Me están viendo hoy Es un deshiro Así que Comparten video Y esas cosas De youtubers Chau Si te gusto este video Suscríbete al canal También puedes comentar Y compartir este video Te estaría muy agradecido También visita La página de Facebook Donde yo subo Noticias Gamer Y también alguna Que otro video Y noticias Fondo Sígueme por Twitter Y visita mi segundo canal El Muro Orcano Donde subo vlogs Y cosas Random Que me agarren Nos vemos En otro video ¡Suscríbete al canal! Chau Chau